Y aquí estamos hablando de la posibilidad o no de que haya una alianza allá en el Estado de México. Por parte del PRI, poco a poco se han ido descartando los posibles candidatos al gobierno de ese Estado. Así es, como dice, ahora sí que la canción eran cuatro y ya nada más me quedan dos. Se está en el aire entre Alfredo del Mazo y Eruviel Ávila. El diputado del PRI, Luis Videgaray, quien se preveía solicitar a hoy licencia, decidió no participar en el proceso interno del Estado de México porque dijo que prefiere que su partido vaya unido en las próximas elecciones del 3 de julio. En mi caso, de mi aspiración personal, el objetivo, en mi gran prioridad, es la unidad de mi partido y lograr unidos el triunfo en las próximas elecciones del 3 de julio. Estoy convencido que un PRI unido es un PRI al que no se le puede derrotar. Seguramente será el ungido por la élite política del Estado de México, pero sea quien sea el candidato del PRI en la entidad, pues va a ser una contienda en primer lugar contra un sistema político dominante en el Estado que ha configurado un grupo de poder. Alejandro Encinas confirmó que mañana se registrará como candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México y pedirá licencia el próximo jueves 31 de marzo, siempre y cuando no haya una alianza con el PAN. Yo espero ser candidato de mi partido en un frente electoral de las izquierdas. Vamos a ver los resultados de la consulta el domingo y la posición que adopte la dirección de mi partido, pero como lo he señalado y lo ratificaré mañana durante el registro, yo no sería candidato de una coalición entre el PAN y el PRD. En tanto, el nombre del candidato del PAN sigue en el anonimato. Lo único que está seguro es que van en alianza con el PRD. Yo estaré votando a favor de esta alianza en la consulta que se va a realizar, así que me parece que después de este proceso, pues seguramente el partido tomará las decisiones al respecto. Lo hará seguramente en tiempo y forma. En todo caso, lo que yo podría apuntar es que acompañaré y respaldaré a quien mi partido decida en esta candidatura. Para TDCN, Mari Carmen Wister.